La jornada electoral ha concluido. De acuerdo a la información oficial, la coalición Compromiso por México encabezará el próximo Gobierno de la República. Hoy, primero de julio, han sido los ciudadanos los que han hablado. Este es apenas el inicio del trabajo que tenemos por delante. Les aseguro que gobernaré con todos y para todos. Más allá de los colores o siglas partidistas, más allá de preferencias personales, hay algo que nos une a todos, nuestro amor por México. Voy a ejercer una presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos. Mi único y mayor compromiso es con todos los mexicanos. Es tiempo de pasar del país que somos al México que merecemos y podemos ser. Este día, ganó la democracia. Esta noche, ganó México. Muchas felicidades. ¡Presidente! 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 ¡Presidente!